Gerardo Gutiérrez, premio de honor. Gerardo Gutiérrez, leonés de Riaño, nacido en México, donde sus padres se emigraron, inicia en 1991 su aventura emprendedora con lo que llegó a ser el grupo Gadea Farmacéutica. En julio de 2015, el holding se vende a la norteamericana Amri. Tras permanecer varios meses como miembro del Consejo de Administración del grupo, cotizado en el Nasdaq, deja a la compañía para dedicarse a sus negocios particulares. Desde entonces, su actividad como empresario se ha intensificado fruto de su implicación como inversor o promotor en diversos proyectos. Así, participan varias empresas relacionadas con nuestra comunidad autónoma como Castilla Termal, Anquiloncil, Amadís, Inmunostep, Arboria o Hiperbaric, entre otras. Una de sus últimas inversiones fue la realizada en el grupo Incosa en 2018, que supone la única en la que ha adquirido el 100% del capital y en la que tiene una gestión directa en la mayor ingeniería de Castilla y León. Además, este empresario leonés está liderando varios proyectos inmobiliarios en las provincias de Burgos y Valladolid que verán la luz en los próximos meses. Gerardo Gutiérrez también puso en marcha la Fundación Gadea para la Ciencia, cuyo objetivo principal es mejorar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Y ha sido presidente de Empresa Familiar de Castilla y León y del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, entre otros cargos.